El denominado polo soberano que impulsa la Fuerza Nacional Progresista inició este sábado el proceso de recolección de firmas en apoyo a la construcción de un muro fronterizo entre la República Dominicana y Haití por petición popular en un acto celebrado en la Puerta de la Misericordia al cual asistieron centenares de entusiastas partidarios de la iniciativa. Los movimientos patrióticos, los hijos de Duarte, protectores de la patria, unidos guardianes de la patria, patria duartiana, entre otros. El muro fronterizo para la defensa de la patria, construido por petición popular, será mucho más que una infraestructura física y tecnológica de seguridad. Entre los países que tienen muro en su frontera se encuentran Estados Unidos, México, Arabia Saudita, Irak, India, Pakistán, entre otros.